Dos temas centrales que tienen que ver con seguridad pública, obviamente. El primero es en poder contar con el apoyo para un recurso extraordinario de Subsemún, hasta por 10 millones de pesos, que en tiempo y forma, hay que decirlo, el alcalde Robles Aguirre ya presentó al Secretariado Nacional de Seguridad Pública los expedientes y las propuestas para contar con más recursos para seguridad pública en Rosarito. Vino a reafirmar la disposición para la gestión y el apoyo de esos recursos y el compromiso para tenerlos en tiempo y forma en no más de un mes. Y por otra parte, eso es para equipamiento e infraestructura de seguridad pública en Rosarito. Por otro lado, le planteamos que queríamos revisar también algún recurso extraordinario para la homologación de los sueldos de los policías en Rosarito, dado que hay una disparidad de los mismos y que se requiere un monto para este ejercicio solamente para concluir el año de entre 5 y 6 millones de pesos. Es un compromiso en este tema que apoyaría con esos recursos y que se requiere acuerdo con el Estado también, entre el Estado y el municipio, y que estaría atento para respaldar la gestión de esos recursos en sus ejercicios que han tenido a nivel nacional y que pudieran aprovecharse para este caso y poderlo implementar en administraciones multianuales que permita no sólo este, sino dejar la prevención para el siguiente tema.